Muy buenas a todos, queridas, queridos, Charlies de YouTube, ¿qué tal estáis hoy? Charlie22 Y esta semana, no, esta semana se acumulan los vídeos, eh, esta semana se acumulan los vídeos Por lo menos, en lo que llevo de semana, en lo que llevo de semana, vídeo diario y por lo que parece hoy, doblete O sea, acabo de subir la simulación de la final de la Champions entre el Madrid y el Borussia Dortmund No te haría pensado ya subir, ya la cuota diaria ya está cumplida, ya todo ok Pero la actualidad manda, y hay noticias, a ver, más o menos sí, se podría decir de mercato Se podría decir más o menos de mercato, en el enclave Barça Y es que, saltaba esta mañana la noticia de que tanto Deco como Boyan hicieron un viaje a Londres Hicieron un viaje a Londres, y lo que yo, la verdad, sinceramente lo tengo que decir No me esperaba que fuera para esto en absoluto, eh A ver, se dejaba caer de que podría ser por algún enterador, pero yo que sé De que se dijo Londres, pues me esperaba, yo que sé, algún de Cherby Pochettino quedó libre, me esperaba algo Entenadores que han estado en Inglaterra, ¿no? Pero, el que no me esperaba era por Hansi Flick Ha habido reunión, ha habido cumbre Deco, Boyan Y Hansi Flick se habla de que por lo que no ha podido viajar La Porta Porque ha tocado chucho y todavía sigue un poquito ahí, ahí No está para muchos viajes Se dice por lo que no ha podido viajar La Porta in person Y han viajado Deco y Boyan, cumbre con Hansi Flick Y gana bastantes enteros Gana bastantes enteros Como entrenador del Barça Como entrenador del Barça a partir de la próxima temporada Y tengo que decir varias cosas Tengo que decir varias cosas respecto a esto, ¿vale? Lo primero Vamos a hablar un poco en lo referente a Flick A ver, yo sinceramente Esta semana precisamente ha habido noticias de Flick Precisamente el lunes se conoció de que Florentino Madre, ¿cómo estoy yo? Como se nota que no estoy acostumbrado más de un vídeo por día De que Pochettino iba a dejar de ser enterador del Chelsea De que no iba a continuar el Chelsea Y uno de los nombres que sonaron Era el de Hansi Flick Y se dijo de que Flick Rechazó La propuesta del Chelsea Porque Está a la espera de otros Proyectos Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja Con lo de otros proyectos Yo ya tenía esa mosca detrás de la oreja Y hombre, a ver Yo sinceramente Por el esfuerzo que ha hecho el hombre Porque la verdad Ha hecho esfuerzo el hombre Primero Rechazando ofertas Porque no solamente rechazó la del Chelsea El Bayern en esa búsqueda eterna de entrenador Uno de los que contactó fue con Hansi Flick Hansi Flick también dijo que no O sea, eso por un lado El rechazar equipos por un lado Y luego por otro lado también En esa rueda de prensa Que madre mía Es que La rueda de prensa sinceramente Conforme pasan los acontecimientos cada vez Me parece más paripé Y no por parte de Xavi precisamente Y no por parte de Xavi Sino por nosotros Por nosotros que estaban en esa rueda de prensa Que paripé Pero bueno, ya hablaré de eso Ya hablaré de eso Pues a pesar de ello Pues Flick Pues quiso seguir esperando Quiso seguir esperando Cuando lo normal Sobre todo uno ve esa rueda de prensa En la que se confirmaba La continuidad de Xavi Lo normal en el caso de Flick Hubiese sido Bueno, parece ser que ya Barcelona está descartado Vamos a explorar otras opciones Pues Flick siguió libre Flick siguió libre Y Al final la espera Por lo que parece ser Ha merecido la pena Y finalmente va a ser el Entrenador del Barça Finalmente va a ser el entrenador del Barça Yo, es que es eso Por eso sacrificio Por eso esfuerzo Porque Sinceramente No se puede decir que Flick No haya hecho esfuerzo En entrenar al Barça Yo creo que ya por eso Simplemente Se lo merecía Yo creo que por eso Simplemente se lo merecía La verdad Luego El currículum de Flick A ver Todo el mundo lo sabe ya Es en Bueno Hizo historia Hizo historia en el En el Bayern Con Con ese sextete Con Un 2-8 al Barça Precisamente incluido Y bueno Es verdad Historia también Esa imagen Del marcador del 2-8 Y Flick Sin inmutarse Flick Sin inmutarse Sin celebrar Absolutamente nada Todo tieso Esa imagen ya es Es meme Esa imagen ya es Es historia Más que meme Es historia Y luego también estuvo En la selección alemana En la selección Si que es verdad Que no le fue tan bien En la selección Si que es verdad Que no le fue tan bien Que quedó fuera Bueno Que quedó fuera precisamente El último mundial Que quedó fuera en fase de grupos Bueno Esa derrota precisamente Contra Japón Es lo que más me acuerdo Y luego también se hizo virales Es verdad Una Bueno Una bronca Una bronca En el túnel Bueno El túnel no En el vestuario De la selección alemana De Flick A los jugadores Se hizo viral Esa bronca Precisamente fue En el descanso De ese partido Contra Japón Y eso Con la selección Es verdad Que no le fue tan bien Con el Bayern Bueno Con el Bayern Hizo historia Y a ver A mí me parece Una opción interesante A mí para el Barça La verdad Me parece Una opción interesante Por lo menos De los entrenadores Que sonaban Yo creo Bueno Por supuesto Entre la afición Es el que más El que más gusta En la afición Es el que más gusta Por lo menos Es lo que parece Por lo menos Es lo que parece O sea Con Márquez Por ejemplo El rechazo Era brutal Con De Chervi Con De Chervi Me daba la sensación De que como Hicieran Tres partidos malos Ya iba a ser De Chervi out Con Thiago Mota Yo creo que un poco Mata lo mismo En cuanto hubiera Tres partidos malos Mota out Y Flick Sin embargo Era el que más consenso Generaba Bueno Tuchel también rechazo Absoluto En el caso de Tuchel Lo puedo entender Y Flick No Flick Bueno Es que toda la gente Era el que quería A mi la sensación Por lo menos Que me daba Era el más popular Entre los aficionados El que más querían Y finalmente Pues parece que Que se va a salir Con la suya Bueno También es verdad Con los vaivenes Que da esta directiva Estoy diciendo esto Y capaz de que En esa reunión Que por lo visto Se va a dar Entre el lunes y el martes Con Xavi precisamente Capaz de que la noticia O sea Xavi continúa Yo la verdad Con esta directiva Me espero Absolutamente de todo Me espero Absolutamente de todo Y precisamente Hablando de Xavi Hablando de Xavi Aquí es el último punto Y donde me quiero parar También Porque si Flick En mi opinión Me parece Un muy buen entrenador Me parece Un buen fichaje Que de hecho También tengo que decir La porta Antes de presentarse Bueno Antes y Al principio De su mandato Como presidente del Barça Sus primeras opciones Era Bueno Su primera opción Era la escuela alemana O sea Que No es que precisamente Xavi fuera la primera opción De la porta No, no, no En absoluto O sea La primera opción De la porta Era la escuela alemana Ya sea Flick Por un lado O Nagelsmann por otro Lo que pasa que Flick Acabó entrenando Cosas de la vida Flick Rechazó ahí al Barça Prefirió Ir a la selección alemana Y Nagelsmann También rechazó A la porta Y prefirió Entrenar al Bayern O sea Era la primera opción De la porta Cuando se presentó A presidente Pero no pudo tener Ninguno de los dos Eso También era un dato Que quería dar También era un dato Que quería dar Y ahora ya sí Ahora ya sí Hablando de De Xavi Yo la verdad A medida que van pasando Los acontecimientos Que van pasando los días Vaya cerdada Vaya cerdada Enorme Pero cerdada Con todas las letras Y con mayúsculas Le están haciendo a Xavi Sinceramente Vaya cerdada Chaval Vaya cerdada Esa cosa Ni sentimientos tiene Que yo sinceramente Veo esta cerdada Y yo lo que pienso Que el presidente Es Bartomeu O sea Que no es la puerta El presidente Que lo tienen secuestrado Que tienen secuestrado La puerta Vale Y el que está haciendo El presidente En la sombra Como dice Antonio Recio La casa vecina El presidente En la sombra Está siendo Bartomeu Porque yo La cerdada Que le están haciendo Es que Ya no es un entrenador Cualquiera Es que se lo están haciendo A una jodida leyenda Del club Es que yo incluso Hasta me atrevería A decir Era una de las mayores Leyendas del club Es que yo en un ranking De leyendas del Barça Yo pondría Por supuesto El primero a Leo Messi El segundo pondría a Johan Cruyff El tercero pondría a Guardiola Y yo sinceramente Y yo sinceramente Y yo la verdad Y luego Y luego el mismo Deco Días después Se va a Londres A reunirse con Contra el entrenador Sin decir nada Sin que Xavi Sepa absolutamente nada Que Xavi Por lo que se está enterando Es por la prensa O sea Laporta no le dice nada Rafael Justo no le dice nada Deco no le dice nada Nadie le dice nada Nadie Y yo la verdad La cerdada Que le están haciendo a Xavi Es Es enorme Y están quedando fatal Bastante mal Con Una leyenda del Barça Es que están quedando horrible Es que Mira que Mira que la gestión Se podría haber hecho De puta madre En el sentido de que Bueno No he mencionado En otro vídeo anterior De que Xavi No quería seguir O sea Xavi después de esa parte Contra el Villarreal No quería seguir Pues lo más sencillo Digo bueno Bueno No quiere seguir Pues ya está Termina la temporada Buscamos otro entrenador Flick precisamente Y ya está Era tan sencillo Como eso No el paripé De Bueno De la noche del sushi Como habla Cuando se reunieron En casa de Laporta Luego al día siguiente La rueda de prensa Que bueno La rueda de prensa Al final Un paripé absoluto La rueda de prensa Por parte de la junta directiva Un paripé Absoluto Y un curso de interpretación De puta madre Mira que me acuerdo Mira que creo recordar Que Laporta lloró ese día Que Laporta se emocionó ese día Joder Pues madre mía de emoción Madre mía de emoción A las dos o tres semanas Ala Fuera Fuera Y sin decirte nada Fuera y sin decirte nada Porque es eso No hay constancia De que se le haya comunicado Nada a Xavi No sé Yo la verdad Que lo veo Totalmente lamentable Lo veo Totalmente lamentable La gestión con él Claro Ya me imagino Que el lunes o el martes Que se dice Que va a haber una reunión Ahí ya sí que se lo dirán Pero claro Se lo van a decir Cuando Xavi ya Desde la prensa Ya sabe todo O sea Ya sabe lo de la reunión Con Flick Ya sabe que Laporta estaba cabreado Con él Que no sé qué Una cerdada Y muy mal tío Muy mal Muy mal gestionado Todo pero totalmente Muy mal gestionado Todo totalmente Ya digo Hasta el punto A ver No sé si hasta el punto De emoción de censura Pero Vuelvo a repetir Que esto Esto me pegaría De un Bartomeu De un Bartomeu De un Rosel O sea Un tipo de movimiento Que me pegaría Por parte de esa gente Pero no sé La verdad que por parte De Laporta Me han decepcionado Muchísimo Es que sobre todo El tema ese Filtrar 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 En vez de ir de cara En vez de ir de cara Con Xavi Y decir Oye Que me ha cabreado Esto esto y esto Y he cambiado de opinión No quiero que sigas Pero ir de cara No filtrar Filtrar Es que Madre mía Es que A ver Lo único Positivo en todo esto Que Xavi Está quedando como víctima Y Xavi ya Lo que viene siendo Públicamente Pues eso Está Como limpiando Su imagen pública En el sentido De que El que se está Ensuciando Públicamente Y bastante Es Laporta Bastante de hecho Porque madre mía Es que Qué mal Se ha gestionado Este tema Qué mal Tío A ver Yo quiero pensar Que con Flick En el caso De que la cosa No vaya viendo Le hagan la misma Cerdada Porque si no Yo ya no sé Si no Yo ya no sé Es que Sería Vamos Lamentable Bueno Ya está siendo Lamentable Sería el doble Lamentable aún Pero bueno En fin Dejo el vídeo Hasta aquí Vale gente Este breve vídeo Hablando de que Puede ser De que puede ser De que Flick Sea el próximo Entrador del Barça Vuelvo a repetir Con esta junta directiva Yo ya No me mojo O sea Lo mismo Hoy sale eso O sea Sí Ha habido reunión De Kobayan por Flick Pero luego llega El lunes o martes que viene Xavi sigue Que por supuesto Me parecería Otra cerdada A Flick Porque mira que Flick También ha hecho lo suyo Por fichar Pero bueno En fin Dejo el vídeo hasta aquí Like si os ha gustado Y por más vídeos Un saludo Chao